Carlos, 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 cuéntame tu historia. Tu suegra te quiere destruir. Sí, mira, de hecho... ¿Siempre le caíste bien? No. O más sobre... Yo sentía que más o menos, ¿no? Al principio, pues, nos llevábamos bien y todo. Te sobrellevaba. Exactamente. Después de eso, pues, ella tuvo un problema allá en Guerrero. Dice que se le quemó su chocita y todo. Entonces, fue cuando yo platiqué con mi esposa. Decidimos darle un lugar ahí en la casa, ¿no? De hecho, nosotros, mi papá me dejó un terreno y empezamos a fincarlo y todo. De hecho, teníamos estinquilinos. Cuando ella llegó a la casa, uno por uno se fue yendo poco a poco, ¿ves? Entonces, yo creo que me los corría, o sea, por su manera de ser. Pero, pues, yo no quería entender las cosas. Después de eso, ella empezó conmigo a decirme de cosas, a hacerme cosas. Tú sabes, el casado casa quiere, ¿ves? ¿Me entiendes? Y la suegra casa quiere también. Exactamente. Y ahora, pero el error de nosotros fue tratar de apoyarla a ella, pero, pues, yo lo hice porque, pues, es un mamá de mi esposa, ¿ves? Yo amo a mi esposa. ¿Está deteriorada la relación entre ustedes? Exactamente. ¿Por parte de ella? Totalmente. Pero por parte de ella. Lo único que yo quiero es que mi suegra ya no vive en la casa. Mi suegra es una bruja, yo ya no la suporto. Y salvar tu matrimonio, supongo. Exactamente. Vamos a invitar a Betty, ¿te parece? Ok. A tu esposa Betty. Adelante, por favor. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Estás bien? Sí. Bueno, vengo muy molesta con Carlos. Ah, yo pensé que con tu mamá. No, con Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos quiere que mi madre se vaya de nuestra casa. Mi madre ahorita está desprotegida. Yo no la puedo dejar sola. ¿No tienes papá? No. ¿Hermanos? Tengo una hermana, pero no he sabido de ella desde que se casó. La única persona con la que cuenta tu mami es contigo. Sí. Pero, ¿qué hay de las intrigas y todos los problemas que ya tienen ustedes como matrimonio por causa de tu mami? Es que yo no veo que mi mamá sea mala. Él está exagerando. No, yo no digo que sea mala o que sea buena. Yo digo que, uy, como que está de más en la casa. Como ustedes estarían de más en la suya. El casado casa quiere. Y lo dijo tu marido. Sí. Sí, pero ahorita no puedo correrla. No tiene a nadie. Solamente me tiene a mí. No la puedo dejar. Precisamente porque está con nosotros, nos está yendo bien, Carlos. No, no, se está yendo bien. No, 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 para nada. Hemos hecho entre los dos varias, o sea, hicimos varias cosas, incluso cuartos para rentar. Y nos está yendo, no así exageradamente bien, pero sí nos está yendo algo bien. Ahora de los inquilinos que teníamos, ¿cuántos tenemos ahorita? De mi mamá. Allá iba yo. Bueno, a ver, hicieron cuartitos para rentar, pero pues no se rentan. Bueno, ahorita es... Estaban ocupados, señora, estaban ocupados, pero... Sí, pero que ya se fueron los inquilinos, entonces, ¿dónde es el negocio? Exageraron los inquilinos porque mi mamá hace limpias para que se vayan las malas vibras. Entonces, ellos dicen que el humadero les molestaba. ¿Prende copal o qué? Sí, prende copal y hace limpias. ¿Y les molesta a los demás? Sí, les molesta a los inquilinos. Exactamente. ¿Ese es el problema que prende a copal? No, no es el problema ese, sino que hace otras cosas. Esta vez hizo así como un incendio, o sea, desconozco. Es que se le escapó de las manos, Carlos. ¿Ves? ¿Tanto así? Los vecinos reportaron que había un incendio ahí por eso mismo, entonces llegaron el carro de los bomberos y los inquilinos empezaron a salir. Ay, doña Blanca, a ver, vamos a conocerla adelante, por favor. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué ando usted quemando, oiga? Porque no se encuentra. ¿Qué hizo? ¿Que llegaron los bomberos? Pues sí, pero nada más puse copal y puse algo para que se fueran las malas vibras de la casa de usted. Copal es rico, gracias, pero al grado de que lleguen los bomberos no es copal. Sí. ¿Qué ando usted quemando? Copal y Saumerio y todo eso para que se fueran las malas vibras de la casa de usted. ¿Por qué? Gracias. Porque dijeron que así no tendríamos malas vibras y les iría bien a todos ellos y también a mí. Y nada más, usted lejos de ahí, fuera de eso, es una blanca palomita. Bueno, pues supuestamente que sí. La verdad. Supuestamente que sí. Bueno, yo como suegra, yo considero que sí. ¿Por qué? Porque yo tenía la casa de usted en Guerrero. Entonces, se me quemó la casa de usted y pues les vine a pedir a ellos que me apoyara así en la casa. ¿Y hace cuánto usted tiene viviendo con ellos? Cuatro meses. Debe entenderla, ya está grande mi marido. Sí, no tengo mucho, pero yo... ¿Pero y cuánto tiempo se piensa quedar? Pues un plazo. ¿Tiene hermanas usted? Yo no, no tengo a nadie. A nadie más que a su hija. Pero una de ellas en Guadalajara se casó y está en Guadalajara. Y mi hija, sí, ella es la que me ha apoyado, la que me ha ayudado y es la que más he visto. Aparte de todo, yo les ayudo con mi pensión que yo tengo. Porque se le ha apoyado, ya ha estado ahí en la casa. Con mi pensión, yo les ayude a ellos porque mi hija es un holgazón huevón. La verdad, se escuda con que dice que... Pues que Dios se pasa y trabaja. No, no es cierto, no es cierto. Si rentaba los cuartitos, pero se fueron las personas porque lo veían que tomaba y hacíanse disfiguros. No, para nada. A ver, precisamente. No, para nada. Ellos se fueron por lo mismo de cuando usted llegó, que le gusta un mes, mes y medio, fue cuando ellos empezaron a desalojar la vivienda. Por lo mismo de que ella, cómo es. Ahora hay veces que yo llego del trabajo de madrugada, no duermo mucho una hora, dos horas. Y ella luego, luego, enseguida que yo llego, ella llega y se pone a escuchar música. ¿Ves? Le sube el volumen al radio y, o sea, ya no me deja descansar. Es que es una persona alegre. O sea, relajarse, ¿en qué sentido relajarse? Sí, también a él. Doña Blanca, estoy de acuerdo que es una persona alegre, que bueno que le guste la música. Muy contentos todos. Pero, pues resulta que si la cabeza de la casa, que es su yerno, le caiga bien o no, llega cansado, quiere descansar, pues es una imprudencia de su parte que ponga la música a todo lo que da. Pero mire, o sea, ¿cómo es una imprudencia? Bueno, le respeto su opinión de usted, pero él llega bien tomado, llega a todo desecho, la verdad. No, no, no. El otro día intentó pegarle a mi hija y eso no está correcto. Aparte de todo, yo la verdad, le voy a decir una cosa. Yo lo odio, la verdad, tengo mucho coraje y tengo mucho sentido. ¿Con quién? Porque, con mi yerno, porque él me destruyó mi vida. ¿Tanto así como odio? Sí, yo tenía a mi esposo que se llamaba Javier, el papá de mis hijas. Entonces, él lo invitaba a los tables, sí, y se fue con una muchacha de ahí que trabajaba y me dejó precisamente por él, porque él lo invitaba y le decía de las chicas y que no sé qué, y que estaba muy, se llamaba Mireia. Ahora sí, cuando convivíamos, pues sí nos íbamos y disfrutábamos una cerveza. O sea, sí, porque convivíamos, aparte de la familia estábamos conviviendo. ¿Por qué tiene derecho nada más a destruirme a mí? No, nada más fue eso, sino que... No, doña Blanca, pero, a ver, nadie destruye a nadie. Si su marido que en paz descanse, dice usted... No, no, se fue a vivir con la otra señora. Ah, se fue a vivir con la muchacha. Sí, vive con esa chica. Yo ya dije, uy, que en gloria esté y a fuego lento, que Dios lo tenga. No, 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 no. Por eso tengo odio y tengo coraje. A fuego lento como pizza para que se cueza bien. No, 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 no.